Música Quiero que sepas que sigo conmigo, por donde te dejas que no hagan otro vaso, ando buscando que tú me intercone, y que si se puede otra vez me haganse a decir. Música Música Quiero que sepas que sigo conmigo, que tú me acudan, pero en tus amores, y quiero también escuchar de tus labios, que si no hay cariño, que no haya recorrer. Música 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 Música